Para que se suscriban a Mocetal Milagro Oficial, para que se vean bailando por ahí, saludos, avanzamos, ¡ohale! Vamos pues con otra canción bonita por aquí, continuamos, continuamos, y esta canción bonita... Buenas tardes, aquí transmitiendo desde la Plaza de Armas en Chihuahua, Chihuahua, la capital del baile en el norte de la República Mexicana, Musical Milagro y los Reyes de la Plaza, y arriba Chihuahua, ¡súbele Lupita, súbele! Buenas tardes, aquí el ritmo de Musical Milagro... Buenas tardes, aquí el ritmo de Musical Milagro... ¡A ver, a ver, si tapeas, si no tapeas, ¿no late a realar? ¡Si no tapeas, ¡ni habla! ¡Vete, te he que casar! ¡Pueno y los años! Buenas tardes, amigos... Un saludo muy especial a todos los paisanos... Que siguen estas transmisiones de Musical Milagro y de Estampas de Chihuahua. Aquí desde la Plaza de Almas de Chihuahua, Chihuahua, en el mero corazón de nuestra ciudad, en el Centro Histórico. Y ya saben, si les mandan a Chihuahua un baile, aquí Merito es. No se vayan tan lejos, en Chihuahua, Chihuahua. ¡Muchas gracias! Y hace muchos años, aquí andan en la Plaza de Armas. A ver, a ver si te hagan. A ver, a ver si te hagan. Karina Chávez, ya llegó. Pol Morales, Celia Lara, todos bienvenidos. Saludos a mi amigo. Jorge Alberto Valle, Chimbisca. Hasta Coahuila, Diana Mendoza. A Valle López, hasta Argentina. Vamos a seguir con la canción ahorita, que esperamos el gusto por aquí, vamos a saludar. Y sigue con esto, Merito, para que baile. Otro ratito más aquí. Esa es la bonita. ¡Órale! Con ustedes, que bonito. Esa es la bonita, Lupita. A todos los de la Colonia Revolución. Y seguimos, seguimos por aquí con más cumbia bonita. Amigos de Música de Milagro. Un saludo muy especial a Chihuahua Mix Internacional, que en este momento está compartiendo. Partiendo. ¡Báile, Alberto! ¡Báile! ¡Báile! Saludos a Chihuahua Mix Internacional, que en este momento está compartiendo. Muy agradecido, muy agradecido, de Chihuahua para el Mundo Musical Milagro. Y todos ellos que son los reyes de la plaza, claro que sí. Y arriba, Chihuahua. La tierra del Chile, Chilaca, que siempre está a 8.80. Ya llegó a Lima Rumpo. Cuando vengas a Chihuahua, y llegas con ansia, le vuelve la cumbia. Venga de nuevo, me rejo un poquito de arboletas, que a todos les gusta. Toma unas cuantas cervezas, te pinta a pistear, con solita a mi gente. ¡Claro que sí! Vamos a las arboleras, a ir a la llave, a la ceremonia, a las cruces, no. Yo te voy a presentar una lisa, muchacha, para que la bailes. También a los camaradas, buenos caballeros, que se tope al baile. ¡Esto no es para ti, Juan! ¡Saludos! ¡Vengas a bailar! ¡Ven a baking, Junior! ¡Ven a las fachaderas! ¡Ven a los daros con todos! ¡Claro que sí, Rosita González! ¡Allinos de los Parcidazos! ¡Claro que sí, Juan! ¡Soy mi invitador, ya el martínez! ¡Juan García, gracias! Y seguimos con la Cochicua Cochicua Tengo un canal en YouTube Estampas de Chihuahua Oficial Ahí pueden darle Pueden suscribirse Ahí estoy a la orden En Estampas de Chihuahua Oficial Muchas gracias Es jueves Y todos bailan aquí en Chihuahua Eso es todo Y arriba Chihuahua Bueno yo bailo en los ojos Porque nadie me quiera contigo Yo no lo veo Juntito los dos No pararemos a perder este ritmo Yo no lo veo Juntito los dos No pararemos a perder este ritmo Se llama Cochicua 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 La verdad Ahorita aquí andaba o mal Pero andaba sin florecita Ya se fue Seguimos con otra cumbia bonita ¿Qué les parece esto? Se llama Se llama Mi Novia para que lo siga bailando, lo siga bailando bonito corto en la vida esa linda florecita que me corresponde porque me quieres yo me llevo a Margarita cuando yo la miro no se que pensar yo la quiero mucho y que linda tu curva me ama cuando yo la miro no se que pensar Que yo le quiero mucho y que dices Tu forma de amar Déjenme las cosas, yo les voy a contar Déjenme las cosas, yo les voy a contar Ya encontré a mi nobicita La que yo buscaba, ahora la encontré La que yo buscaba, ahora la encontré Y se llama Margarita Yo la quiero mucho y que dices Yo la quiero mucho y que dices Saludos a todos los de Chihuahua Mix Internacional Que en este momento están compartiendo Esta transmisión totalmente en vivo Desde la Plaza de Armas en Chihuahua, Chihuahua En el musical Milagro y los Reyes de la Plaza No tenés que pensar Que yo le quiero mucho y que linda es Su problema de amar Odelia, hola Es que hay mucha gente y me estoy cuidando de los pitotones Ay, estoy en un ojo al garabato A Odelia Saludos, no se vaya hombre Saludos a Chihuahua Mix Internacional A mi amiga Odelia Pulido De repente me intento, no se crean Es que pasan muy rápido Los comentarios El musical Milagro Órale Ché Eres bonita Eres bonita Eres preciosa Y no te cambio por otra Eres bonita Eres preciosa Y no te cambio por otra De ti no puedo Y no pase A mi me domina No puedo vivir sin ti A todos los días La alegría de vivir Y en ti no me da Y no paso A mi me domina No puedo vivir sin ti Ay cariñita Ven a mi No, si está haciendo rearto calor Así se la miente Todas las tardes Aquí en el centro de Chihuahua Los invito a sus próximas vacaciones Y no te cambio por otra Y en la ciudad de Chihuahua No se van a romper Aquí nos esperamos En Chihuahua capital No puedo vivir sin ti Ay cariñita Ven a mi Y en ti no puedo Y no pase A mi me domina No puedo vivir sin ti Ay cariñita Ven a mi Báilele, báilele Estoy en Chihuahua Chihuahua El primer centro de Chihuahua Y en la plaza de armas Gracias Javi Valles Gracias Javi Valles Y en la plaza de armas Gracias Javi Valles Gracias Javi Valles Yo estaba mirando Desde hace un rato ¿Qué te está pasando? Que uno está bailando Yo quiero bailar este cuestión Este lindo ritmo sabroso Yo quiero bailar este cuestión Este lindo ritmo sabroso Vamos a bailar Y a veces a ti dice Que te quiero dar Vueltas y vueltas Te quiero mirar Tu cara contenta Que te quiero dar Vueltas y vueltas Vamos a bailar Báilele, báilele Yo estaba mirando Desde hace un rato Desde hace un rato ¿Qué te está pasando? Que uno está bailando Saludos a Mireia Yo quiero bailar este cumión Este lindo ritmo sabroso Yo quiero bailar este cumión Este lindo ritmo sabroso Vamos a bailar Y a veces a ti dice Te quiero dar Vueltas y vueltas Te quiero mirar Tu cara contenta Te quiero dar Vueltas y vueltas Te quiero mirar Tu cara contenta Que te quiero dar Vueltas y vueltas Te quiero mirar Tu cara contenta Que te quiero dar Vueltas y vueltas Vamos a bailar Este es el ambiente Cada tarde aquí en Chihuahua Tampoco no se antoja Pues los invito aquí a Chihuahua A mi tierra Aquí gente muy alegre Muy contenta siempre Muy sonriente Los esperamos en Chihuahua capital La capital del baile En el norte de la república mexicana Con este show internacional de Lupita Don Esteban Pedrito y Esteban Chico Musical Milagro Ya muy conocidos en muchas partes del mundo Del Chihuahua para el mundo De Chihuahua para el mundo Lo que si para bodas 15 años Cumpleaños Hasta funerales Para eso esta Musical Milagro Y empieza la hora cara Con Lupita García Aquí el alma de Musical Milagro Lupita García Una chica que canta Pero bien bonito Para que no lo han escuchado Con un cielo totalmente despejado Hizo bastante calor aquí en Chihuahua capital Pero preferir el calor aquí el frío Por lo menos yo lo sufro mucho Acuérdense que ya soy modelo 67 Ella es Lupita García Y nunca suficiente ¡Súbala Lupita! No bueno fuera que 77 ¡6-7! Nunca he creído que estás mi mamá La voz no me ha dejado Estar tan suave amor Digo lo que yo nunca he estado así Y de casualidad Me he dejado un poco Es porque yo te quiero a ti Si tú creerás La muerte en la juana Te da las ilusiones La agudas Es de dejar Al pasar Y no verás Lo que yo te ofrezco Es al fin justiciar Y tú creerás Tu muerte en la juana De ruedas De ruedas en las noches Entre historias Que nunca tienes Y tú creerás Dentro de mis recuerdos Por haberte oído A ti Es suficiente para ti Porque siempre quiero A ti No ha cambiado nada A mi sentir Lo que me hace mal Te quiero a ti Mi corazón Me hacía de dolor Como el estar Y el ser la puretí Acostumbrá Acostumbrá De ruedas en las noches Y no lo veas Que eres deseado así Si de casualidad Me he dejado tus ojos Porque yo te quiero a ti Y tú creerás No te enamorás De las condiciones De las juntas Que se dejó De cansar Y no verás Lo que yo te ofrezco Es al fin justiciar Incondicional Y tú creerás De una lluvia de corazón De una lluvia de corazón